HCH felicita a los cumpleaños de este día Saludamos al niño Walter David por estar cumpliendo sus 4 añitos de vida en este día tan especial de parte de toda su familia Hasta la ciudad de Comayagua de parte de su tío Walter Velázquez y toda su familia Un día como hoy nació el bebé precioso de la casa Diego Flores, feliz cumpleaños en tus 4 añitos de edad Con mucho cariño de su abuelita querida, sus padres, tías, sobrinos, te deseamos un feliz cumpleaños También te saludamos en este día tan especial de parte de toda tu familia, de tus padres, abuelas, tíos, tías y primos Que sigas cumpliendo muchos años más de vida, chiquita hermosa, te saludamos Felicitaciones a la señora Rosa Pastora Soto, le felicita a su padre Ismael Soto, sus hijos, esposo, hermanos y toda su familia Hasta la colonia Festitrán en San Pedro Sula Queremos saludar en este día a Keila Vanessa Sosa Cartagena, que papito Dios te bendiga en tu cumpleaños De parte de toda tu familia, hasta la colonia Las Allestas te deseamos lo mejor Felicitamos a Jacqueline Aguilar, feliz cumpleaños hasta la colonia, todo en medio Queremos saludar en este día tan especial a Fergie Soata Ramírez Pérez, de parte de su padre Roger Ramírez y su madre Suani Pérez, que hoy está cumpliendo sus dos añitos Felicitaciones a Lester Wilson Mejía Lagos, te queremos mucho de parte de sus hijas y esposa Felicitaciones en sus 16 años de vida de parte de la familia, te deseamos lo mejor, que la pases súper bien Felicitaciones a Mandy, hoy se encuentra de manteles largos, Dios te bendiga y te guarde y te dé mucha salud y abundancia Te deseamos lo mejor de parte de tus nietos e hijos, que te quieren mucho, especialmente de su hija Kendi Felicitaciones Uriel Emanuel López Cruz, de parte de su papá, mamá, abuelos, te deseamos un feliz cumpleaños en tus dos añitos Queremos saludar a Gabriela Monserrat Núñez Alvarado por estar cumpliendo un año más de vida Hasta la colonia centroamericana te desean tus padres, abuelos, tíos y demás familiares Que la pases de lo mejor, felicitaciones HCH felicita a los cumpleaños de este día Felicitaciones Uriel Emanuel López Cruz, de parte de su papá